Consultas y trámites en línea. ¿Qué es? En www.anses.gov.ar, en la sección Trámites en línea, se pueden realizar consultas y trámites todos los días, las 24 horas, sin necesidad de tener que trasladarse a una delegación. Allí es posible realizar consultas sobre el estado de un expediente, en lugar de cobro, obtener la constancia de CUIL, solicitar turnos para todo tipo de prestaciones, consultar la historia laboral, tramitar el subsidio de contención familiar, entre otros. ¿Quiénes pueden solicitarlo? Todos los ciudadanos que requieren realizar consultas y trámites sobre prestaciones de ANSES. ¿Cómo es el trámite? Desde cualquier computadora conectada a Internet, los ciudadanos pueden acceder a trámites en línea, donde las consultas y trámites se encuentran agrupadas en diferentes categorías. Para determinados trámites, el beneficiario debe contar con la clave de la seguridad social, gestionada previamente. ANSES. Con cada argentino, siempre.